Un fraternal saludo para todos mis suscriptores. Hoy en Cuentena Pablo es del municipio de Santana, del departamento de Boyacá, la ciudad panelera. Vamos a mostrar un artesano de la ciudad de Bogotá que la pasa por el mundo viajando, realizando sus artesanías. Bienvenidos. Bueno, este programa es un homenaje a todos los artesanos de Colombia. A aquellos jóvenes que la pasan viajando de un lugar a otro en nuestro país, haciendo patria con sus artesanías. Nos encontramos con Jonathan, Jonathan, un artesano colombiano. Jonathan, un fraternal saludo a nombre de Parma. Cuénteme a Pablo. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias a Cuentena Pablo por esta oportunidad. Bueno, ¿usted de dónde es, Jonathan? Yo nací en Bogotá. ¿Y qué hace por aquí en el municipio de Santana? Acá conociendo un poco lo que es la tierra de Colombia. De Colombia. ¿Cuándo empezó a trabajar con la artesanía? Yo empecé a trabajar cuando salí a viajar, hace cuatro años más o menos. Contemos un poquito de su recorrido. ¿Dónde ha estado? ¿En qué parte de Colombia? ¿Y dónde más ha...? Bueno, Colombia conocí el sur. Conocí, tuve la oportunidad de pasar por Popayán, Armenia, Cali. Estuve también en Pasto, Ipiales. Y bueno, toda la zona pacífica, por el sur, la conocí hasta Chile. Todo lo que fue Perú, Ecuador, Bolivia, Chile. ¿Y qué tal? No, pues una experiencia muy... ¿La gente cómo lo atiende? ¿Cómo lo recibe? Eso es variado, ¿sabe? Porque hay gente que sigue con sus pensamientos de pronto de que el colombiano es malicioso y que al colombiano le gusta así como hacer mal, pero también hay lugares donde le dan la oportunidad de demostrarse como usted es como persona y le abren las puertas de la casa. ¿Cuántos añitos? 25. ¿Casado, soltero, con hijos? No, solo. Soltero. Bueno, cuéntamele al mundo qué hace usted, qué fabrica. Bueno, pues un poco lo que yo aprendí a hacer en mi viaje son artesanías, un poco lo que será filigrana. Bueno, hablemos detalladamente de lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Esto qué es? Bueno, estos son aretes, son aretes. Son dos diseños propios. Sí. Pues voy perfeccionando con el tiempo. Jonathan, una pregunta. ¿Usted mismo consigue el material y todo? Claro. A medida que uno va viajando a unos 100 mil lugares donde es más fácil. Son piedras naturales. ¿Cuánto se demora fabricando los aretes de estos? Bueno, mire, eso tiene su tiempo. Mientras que uno diseña, mientras que sabe cómo va a ser el... Cómo en sí, cómo va a quedar. Pero por lo general un día. A veces me pongo todo un día a trabajar en un par, cuatro... Y bueno, ¿y qué tal la venta? Acá pues estamos, ahí vamos. Pero sí, siempre se baja bandera. Ahí se baja bandera, claro. Bueno, sigamos entonces acá. ¿Qué tiene ahorita en la mano? A ver, mostramos que usted ahorita nos mostró algo muy especial. Acabo de empezar a hacer unos anillos. Sí. Estoy haciendo ya lo que es el pulido para que... ¿Ese anillo en qué material es? Este es alpaca. La alpaca es una aleación de metales de ahí en sí, cobre y estaño. Sí. Es un material muy bueno, se consigue mucho en Perú y bueno... ¿Y ese anillito qué precio tiene? Mostré muy bien el anillo detallamiento que me causó. Todavía está el esqueleto, falta la piedra. Esos anillos los voy a vender en $10,000 pesos. ¿Y qué piedra le inclusa? Le voy a colocar unas hojas de tigre, que son esas así marroncitas. Son piedras protectoras. Son piedras protectoras. ¿Dónde consigue todo ese material? Eso los consigo en Bogotá, en Medici y en otros países también. Bueno, Jonathan, continuemos, acerquemosnos más para acá. Estamos aquí en pantalla. ¿Esto qué es? Bueno, mira, acá tenemos dijes. Son dijes también todos diseños propios en diferentes materiales. ¿Están todo Maddy Jonathan? Todo manejado, hecho a mano, sí, todo muy bien. Bueno, yo creo que tiene un cuarzo, este cuarcito, hermoso. ¿Cuánto ese cuarzo qué precio tiene? Vea ese cuarzo así para la gente que se lo lleve también, 25 ya para que el cuerito bien bonito. Bueno, qué bien. Hola, Jonathan, tiene usted muy buena, muy buen surtido en productos que fabrica. Bueno, ya está. ¿Aquí qué tenemos? Ahí tenemos ya los anillos, los anillos también muy sencillitos, pero también todo con amor. Tenemos diferentes precios ahí, todos son variados desde 5 mil en adelante. Jonathan, me gustaría que mostráramos el azulito ese que está en la parte de arriba. ¿Este? Sí, detalladamente. Oiga, qué bonito. Para las mujeres que son vanidosas eso. Exactamente. Y los compran bastante. Para que se lleven un regalito, claro. Jonathan, ¿tiene novia? No, espero. En ese momento está en stand-by. Bueno, seguimos bajando. ¿Y aquí en ese sector qué tenemos? Bueno, esta es como la zona más, para que sale más, ¿no? La más popular. La más popular, claro. Eso ya son cosas más sencillas, modelos donde no hay tanta creatividad, pero pues son iguales bonitos. Tenemos collares, con dientes, también pulseras, todo con piedras naturales. Sí. Me gustan mucho las piedras naturales de como protección, como compañía. Esas piedras, ¿qué son? Mira, son piedras tamboreadas. Son piedras que tenemos cuartos también, ágata, citrino. Tenemos variedad. Bueno, y lo que más le gusta a todos los jóvenes, las manillas. Las pulseras, para que se lleven ahí, para que sea de orden. ¿Qué tal de esas pulseras? Las pulseras, vea, miren, pulseras sencillitas. Acá tenemos también. Uy, qué bonito. Acá tenemos. ¿Y inspiración suya, Jonathan? Sí, bueno, algunos modelos ya son modelos que ya se han establecido así. Tú los puedes encontrar incluso en internet también. Sí. Y otras también, pues son improvisaciones. Todo va mucho de lo que tú quieras crear. Bueno, Jonathan, y cerramos este programa aquí, en este sector. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, acá tenemos ya la zona de Mactameo, que es, para mí, la más bonita, la más sutil. Entonces, acá encontramos de todo un poquito. Tenemos pulseras en cuero, collares, con piedras naturales, que son... Oiga, Jonathan, yo le cuento una cosa. Lo felicito, Jonathan, por todo lo que usted fabrica. Bueno, Jonathan, una pregunta. Hay una estigmatización hacia usted, los artistas, que eso lo hacen cuando están bajo los efectos de la droga. ¿Usted qué tiene que decir respecto a eso? No, pues es que eso no se le puede causar, o sea, como dar la responsabilidad a esto, ¿sabes? Yo creo que todo está dentro de uno. Yo prácticamente muchos de mis trabajos no les puedo dar medito a la droga. Porque dicen, los artistas todos fabrican moritos, pero cuando están en marihuanados, ¿eso es falso? Claro, eso es falso. ¿Usted no es drogadito? No, yo drogadito no soy. Para nada. Para nada. O sea, usted es un artista íntegro, Jonathan. Así mismo me he cortado. Entonces, dígale a la comunidad del mundo que los artistas, que usted es un artista íntegro, dígalo. Somos artistas íntegros. Perfecto. El hecho es producir y viajar. Bueno, ¿esto le da para viajar? Sí, hasta el momento me ha sustentado gran parte de mi viaje. Bueno, ¿y cuáles son sus sueños, su futuro? ¿Cuál es su dirección? Lleva mi arte por todo el mundo. Bueno, ¿qué país tiene en estos momentos en mente? Ahorita la idea es de México, lo más cercano, y después de Europa. ¿De Europa? No, usted en Europa. Y sentirse orgulloso de ser colombiano. Claro. A decir, aquí está el arte, aquí está todo. Lo que no hace. Usted va a decir, Jonathan, aquí está todo el arte que hacemos nosotros los colombianos. Bueno, representar el arte colombiano. Y aquí está toda la herramienta, Jonathan. ¿Qué carga ahí? ¿Muestre al mundo lo que usted carga ahí en...? Claro, lo más importante para trabajar ustedes es las herramientas. Y sus limas. Oiga, qué bueno. ¿Tiene usted todo el equipo? Las pinzas, pinzas como especiales para todo lo que es bollería. Entonces, todo uno tiene que dedicarle a poquito martillo, mire, martillito. Que es su pinza, que es otras limas. Todo hay variedad, ¿sabe? Ahí... Todo el equipo y las alambres, alambres, ¿todo para artesanía? Claro, las tierras, ya, las tierras, uno va comprando. Claro, todo tiene que tener... Jonathan, ¿es usted un artista nómada? Exactamente, sí. Yo creo que eso va a ser mi camino. Una pregunta, Jonathan. ¿Es usted feliz con lo que hace? Sí, sí, completamente. Pienso que estoy mejor acá que tal vez haciendo algo que no me enace. ¿Cuánto lleva en esta vida? Cuatro años. ¿Y cómo la resume esos cuatro años? Como aprendizaje, como vivencia. ¿Ha conocido muchísima gente? Claro. Todo es un constante aprendizaje. En cualquier momento usted está recibiendo información. Tiene que estar como siempre con esa disposición. Es como la... Para mí es como mi camino, ¿sabe? Aprender. Bueno, mi querido Jonathan, artista colombiano, artesano colombiano. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes? Bueno, entonces, un mensaje para los muchachos de hoy en día es tener claro que es lo que uno quiere hacer en la vida. Trabajar, estudiar. Independientemente de lo que uno escoja, ¿cierto? Lo importante es poner un granito de arena, aportar un poco a la comunidad de donde se encuentra y disfrutar, disfrutar de lo que uno tiene también con la gente. Bueno, pues hasta el momento era muy... ¿Cómo se llama? Era anónimo. ¿Como artista? Un artista anónimo. ¿Un artesano anónimo? Hasta el momento, pues, espero y le agradezco a Cuénteme Pablo por haberme dado esta oportunidad de compartir un poco lo que hago y muchas gracias. Cuéntenla, Pablo, para que el mundo conozca lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!